Bueno chicos antes de empezar con el vídeo vamos a hacer un sorteo de 100 euros en Paisa Fecar como estáis viendo en pantalla los requisitos son suscribiros a mi canal de youtube, darle a comentar y compartir este vídeo activar la campana de notificaciones y entrar en mi grupo de telegram el sorteo lo realizaremos sobre y durante estas semanas así que estar muy atentos a todos los vídeos que subamos al canal de youtube porque habrán muchas sorpresas y en cualquier vídeo daré el ganador y la fecha del sorteo de los 100 euros en Paisa Fecar mucha suerte a todos chicos y os dejo con el vídeo Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y las predicciones de los octavos de final de la Champions League, si señores ya ha vuelto la Champions League todo el mundo tenía ganas de que volviera esta competición, la competición fetiche de todos los equipos da igual que vayas último o primero en la liga de cada club pero la Champions es la Champions son partidos a muerte, son dos partidos, en el vídeo de hoy os vengo a traer la ida luego en el partido de vuelta os traeré también otro vídeo porque obviamente dependerá mucho de los resultados así que nada chicos, como siempre ya sabéis en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas prácticamente todos los días también tenemos un canal de Premium así que si queréis accederme habláis por privado en Telegram y pues ahí os explicaré todo lo que queráis, no olvidaros suscribiros tampoco al canal para no perder ningún vídeo diario que vamos subiendo de todas las ligas que hay en el mundo así que chicos no me enrollo más y vamos ya a empezar antes de empezar chicos también comentaros que os paso una apuesta que es la combinable que es esta, la primera de todas, es la apuesta combinable que podemos combinar con 3 o 4 partidos y luego está unas que van por separado, obviamente estas que van por separado también las podemos combinar con otros partidos pero a mí no me gusta alargarlas tanto como mucho dos así que creo que lo habéis pillado, vamos a ver la clasificación de cada equipo, etcétera bueno, la clasificación de los últimos partidos, también comentaros que esto es, pues estas predicciones van pues antes de que se jueguen la liga, los estoy subiendo pues el 12 del 2 o sea que pueden haber lesiones, etcétera pero eso lo comentaremos en la descripción del vídeo si pasa algo muy importante, vale chicos porque no tendré prácticamente tiempo de subirlo y de grabarlo otro día así que después de haberme enrollado dos minutos vamos ya a comenzar esperemos que no se me alergue mucho el vídeo así que comenzamos con un Atlético de Madrid, Liverpool un partido muy, muy, muy tremendo, un partido realmente muy bueno chicos un partido en el campo del Atlético de Madrid os enseño por así por encima los últimos partidos pero yo no me voy a fijar porque ya sabéis que la Champions es totalmente diferente a la Liga no depende absolutamente de nada de cómo vayan en la Liga obviamente el estado de forma, etcétera, influye pero la Champions, chicos, y a los equipos se les olvida cómo van en Liga, vale chicos eso es un consejo que os doy los últimos partidos que se han jugado por ahí el Audi Cup, pues quedaron 1-2, ganó el Atlético de Madrid luego en Europa League, el Liverpool le ganó al Atlético de Madrid bueno, por aquí estáis viendo, os enseño más o menos por encima pero como estáis viendo, le entramos al empate no cuenta a favor del Liverpool el Liverpool ya sabéis que es el equipo que va tremendo está en el mejor estado de forma posible no tiene ninguna lesión muy importante por ahí así que yo para combinar me gustaría mucho el empate no cuenta a favor del Liverpool a 1-61 se paga muy, muy, muy bien y en caso de que empate nos devolvería lo apostado bien, le entramos con un crear apuestas en el B365 yo le entraría con el encuentro, con el empate o Liverpool, yo creo que el Liverpool sacará como mínimo empatando este partido al Atlético de Madrid también veo el más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos, yo creo que Liverpool va a anotar gol en este encuentro sí o sí, y el Atlético de Madrid pues a ver cómo llega yo creo que el Atlético de Madrid en campo tiene que dar un paso en su propio campo tiene que dar un paso más adelante y porque en campo de Liverpool como vayan perdiendo este encuentro lo tendrán muy crudo en campo de Liverpool así que el Atlético de Madrid tiene que anotar sí o sí en este encuentro si no quieren que se le complique mucho el partido en campo de Liverpool así que yo creo que lo veo muy factible, más de un gol en el encuentro luego está también para subir un poco la cuota el Liverpool empate, el más de un gol también y ganará cualquier mitad el Liverpool también lo veo muy factible ya que el Liverpool está en un estado de forma muy bueno y el Atlético de Madrid no está realmente atravesando un buen momento vamos ahora con un Borussia Dortmund París un partido muy tremendo chicos, otro partido realmente tremendo un partido que me gusta muchísimo y bueno, un partido en el que al Dortmund no le está pillando en un estado de forma muy bueno el PSG también está en un estado mucho mejor de forma que el Borussia está en un estado de forma muy bueno los mismos partidos pocas veces se han enfrentado este Dortmund contra el PSG como estáis viendo los dos encuentros que se han enfrentado en 2010 que han pasado ya 10 años pues que dar un empate pero no tiene nada que ver, voy a mover esto por aquí así que bueno, combinable el empate no cuenta a favor del París a 1.66 me parece que se paga bastante bien y en caso de que empate nos devolvería lo ha apostado a 1.66 me gusta bastante luego el crear apuestas yo le entraría al empate o París realmente pues eso, yo creo que el París este partido no se le debe de escapar y sobre todo en casa del Dortmund y luego la vuelta en casa del París yo creo que como mínimo este partido lo sacarán empatando y me gusta mucho el más de dos goles aunque lo veo bastante complicado así que es verdad que los dos equipos están muy goleadores Neymar, Mbappé, el Borussia pues también está con Haaland por ahí que mete muchísimos goles así que el más de dos goles yo creo que tres goles en este encuentro puede haber pero si nos fíais mucho podéis poner más de un gol y bajará un poco la cuota, unos 70, unos 80 más o menos que tampoco está nada nada mal vamos ahora con un Atalanta-Valencia pues un partido realmente complicado para el Valencia sobre todo en casa del Atalanta que no pone las cosas muy fáciles pero mucho cuidado con esto que el equipo local no juega en su estadio no lo sé por qué realmente pero bueno, lo dicho el Atalanta sí que es verdad que está atravesando un momento mejor que el Valencia pero a ver los últimos partidos cómo les va antes de enfrentarse yo creo que harán muchas rotaciones todos los equipos harán muchas rotaciones y lo dicho el último partido que lo enfrentaron en 2017 el Atalanta en casa del Valencia así que es verdad que fue un amistoso que no cuenta para nada pero bueno yo le entraría con Atalanta o empate realmente el Valencia lo veo muy complicado el Atalanta sí que es verdad que está en un estado de forma muy bueno tiene jugadores tremendos el Valencia yo pienso que tiene mejores jugadores que el Atalanta pero en campos italianos yo creo que lo van a tener muy complicado el Valencia también pondría que ganar a cualquier mitad el Atalanta y el menos de 4 goles realmente no veo muchos goles aunque el Atalanta es un equipo muy goleador así que mucho cuidado con esto pero a ver cómo llegan y en qué estado de forma llegan a este encuentro vale chicos pero de momento a 2.15 me parece bastante interesante pero por el canal de Telegram de apuestas gratuitas subiremos otras apuestas también obviamente diferentes a estas y por el canal Premium subiremos las apuestas que más probabilidades tengamos de ganar dinero vamos ahora con un Tottenham Leipzig bueno un partido complicado sí que es verdad que se enfrentan en casa del Tottenham que eso pues a una mala pues influye bastante pero bueno es que es verdad que el Tottenham no sé si va a llegar para el encuentro Harry Kane y el portero Woyoriz o sea que tenemos que estar también pendiente de eso que lo pondremos en la descripción del vídeo por el canal Telegram también lo tendremos todo actualizado al día y como estáis viendo pues el Tottenham está atravesando ahora un momento muy bueno lleva muchos partidos seguidos sin oler una derrota así que es verdad que con equipos muchos menores pero bueno Mobriñón Champions la verdad es que es un genio Mobriñón Champions sabe jugar sabe hacer las cosas muy bien y yo pues el Leipzig no está atravesando ni mucho menos un estado de forma muy bueno pero el Leipzig es el Leipzig tiene jugadores muy buenos y no le va a poner nada fáciles los partidos al partido del Tottenham así que yo lo combinable sería el empate no cuenta a favor del Tottenham a unos 66 en caso de que empate nos devolvería lo apostado y luego el crear apuestas Tottenham o empate la verdad es que yo creo que como mínimo sacarán empatando este encuentro el Tottenham y el menos de 5 goles pues eso depende a ver como vemos si llega Harry Kane, el portero el Leipzig también es un equipo muy goleador pero el Tottenham pues le falta obviamente su delantero centro nato que es Harry Kane así que a ver si llega para este partido vale chicos a unos 61 está bastante baja pero bueno yo por el canal de apuestas de Telegram subiremos otras apuestas de este partido que estará pues mucho mejor esa cuota vamos ahora con un Chelsea-Bayern bueno un auténtico partidazo un partido realmente muy bueno recordaros que este partido es el partido 1 es el partido de ida luego subiremos un partido de vuelta obviamente depende como veamos esos encuentros que pues será totalmente diferente las apuestas que en el de ida obviamente así que bueno como estáis viendo el Chelsea pues está pues ahí un poco irregular es que es verdad que no tiene un jugador y no están pues muy contentos los jugadores William está por irse Giroud, etcétera Pedrito también se va a ir así que en plantilla están un poco con la moral un poco baja y el Bayern Múnich la verdad es que está en un estado de forma muy bueno está atravesando un momento realmente bueno los últimos partidos que se enfrentaron fueron en el International Champions Cup que ganó el Bayern Múnich al Chelsea luego pues bueno un partido realmente difícil chicos un partido muy difícil pero bueno el crear apuestas realmente está muy favorito el Bayern fuera de casa está muy favorito a 1.90 también se paga bastante bien el Bayern de Múnich yo le entraría el empate o el Bayern yo creo que el Bayern sacará como mínimo empatando este equipo encima sus jugadores están muy enchufados están la verdad bastante bastante bien y el más de un gol en el encuentro para el Bayern Múnich también lo veo muy muy factible yo creo que dos goles en este encuentro el Bayern conseguirán anotar pero un partido muy complicado un partido realmente difícil un partido que puede pasar de todo ya sabéis que es Champions League es fútbol y puede pasar muchas cosas pero 1.86 yo me esperaría que subiera un poco ese mercado vamos con un Napoles-Barcelona un partido que me gusta muchísimo un partido para entrarle con mucho dinero y os... bueno, mucho dinero cada uno como pueda depende de su bankroll pero bueno un partido a priori para el Barcelona un partido en el que la ida se juega perdón la ida se juega en el campo del Napoles la vuelta en el campo del Barcelona o sea que es un factor que influye bastante un factor muy bueno por parte del Barcelona y lo dicho chicos el Napoles no está atravesando ni mucho menos una temporada buena están en un estado de forma muy malo y para este partido van a llegar muy mal encima pues tienen muchos partidos por delante como Copas partidos de la Serie A también les queda al Barcelona pues queda eliminado de la Copa del Rey entonces van a llegar más descansados que el Napoles como estáis viendo en los últimos partidos en un amistoso el Barcelona en campo del Napoles le colgaron 4 goles luego el Barcelona siempre les ha conseguido ganar en los partidos quitando este partido de 2014 pero ya ha llovido mucho desde entonces así que bueno partido combinable para el Barcelona el empate no cuenta a 1-50 me parece bastante factible en caso de que empate nos devolverían lo ha apostado y el crear apuestas empateo Barcelona yo creo que el Barcelona sacará como mínimo empatando este partido también me la jugaría con Barcelona ganará cualquier mitad del encuentro yo creo que el Barcelona saldrá muy enchufado el Barcelona tiene muchas ganas de Champions League este año lo quiere ganar sí o sí Messi si no pues van a tener muchos problemas este Barcelona va a ser muy criticado mucho cuidado con Quique Setién que se estrena en Chapeoliga así que eso también es un factor que puede influir bastante y el más de un gol en el encuentro para el Barcelona yo en este partido veo un Barcelona tremendo veo un Barcelona que puede pasarle por encima al Nápoles esperemos que sea así así que yo creo que a cuota 2-0-5 me gusta bastante pero recordar que voy a subir muchas más apuestas y muy diferentes al que estoy subiendo aquí en mi canal de Telegram Free y Premium vale chicos así que bueno por penúltimo un Lyon-Juventus un partido pues a priori para la Juventus yo creo que este partido a la Juventus no se le debe de escapar el Lyon es de los 3 equipos más flojitos que hay en esta Champions League pero mucho cuidado que el Lyon es un equipo tremendo no digo que sea un equipo malo pero no lo veo un equipo muy de Champions vale chicos encima el Lyon creo que tiene muchas bajas a ver si llega Depay que eso también es un factor que puede influir bastante en el encuentro la Juventus sí que es verdad que no atraviesa un momento muy bueno y está en la lucha por la Serie A van a tener muchas rotaciones en el partido que les toca antes de jugar la Champions League pienso yo así que la Juventus va a llegar muy cansado a este encuentro pienso yo pero yo creo que Lyon no le pondrá mucha cara y si la Juventus se planta van a ir a por todas yo veo que la Juventus va a ganar el encuentro y veo más de un gol en el encuentro entre ambos equipos yo creo que un 0-2 en este encuentro lo veo muy factible a 2-20 me gusta bastante y para finalizar chicos yo creo que este es un partido tremendo un partido que enfrenta al Real Madrid contra el City de Pep Guardiola un partido muy bueno para finalizar los partidos de ida vale chicos un partido tremendo que enfrenta al Real Madrid contra el Manchester City en campo en el Bernabéu pues bueno chicos que deciros el Madrid es su competición fetiche el Madrid ahora mismo está atravesando un momento muy dulce sí que de verdad que un poco irregular que les han eliminado de la Copa del Ripper yo pienso que mucho mejor porque están luchando por la Liga Santander ahí con el Barcelona yo creo que van a ir a por la Liga y por la Champions que es lo único ya que les queda han ganado la Supercopa así que yo creo que van a ir a por todas el City el City no está atravesando pues un momento muy bueno ha quedado pues eso en el último partido perdiendo contra el Tottenham fuera de casa entonces los últimos partidos por aquí también lo estáis lo estáis viendo y pues vamos a ver yo creo que partido combinable para el Madrid el empate no cuenta su favor a un 83 la verdad es que me parece que se paga muy bien en caso de que empate en este encuentro nos devolverían lo apostado y le entraría con Madrid o empate yo creo que en el Bernabéu el Madrid sacará como mínimo el empate y el más de un gol en el encuentro entre ambos equipos juntos a unos 75 me parece una cuota muy jugosa para combinarla con un par de las que os he pasado en los anteriores mercados así que nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis que este es el partido de los partidos de ida también vamos a subir los partidos de vuelta que serán mercados totalmente diferentes eso lo tengo más que seguro y habrá muchas sorpresas así que mucho cuidado os recuerdo que tenemos canal de telegram gratis donde subimos apuestas gratuitas todos los días subiremos lives etcétera en ese canal así que os recomiendo que os paséis por ahí somos más de 600 personas también tenemos un canal premium me podéis hablar y contactar por privado para acceder a ese canal premium donde subimos apuestas muy 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 bonitas y muy jugosas así que nada chicos suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y recordar como siempre apostar con cabeza y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós